El de la cabeza brillante Era emperador del Tahuantinsuyo, el inca Kapa Yupanqui Famoso por sus conquistas Los hombres mozos de la nobleza, los auquis Experimentaban la pena más honda de su vida Reunidos en Huacaipata, la enorme plaza del Cosco Capitán del imperio, un grupo acá, otro allá Con la mirada pegada y dolorida Comentaban la resolución que había tomado Munaitica Bella Flor, de casarse con un anciano Porque dice que ella fue donde un adivino A saber sobre su destino Y el guato, adivino, le había dicho Acariciarás una cabeza de blancos cabellos La ñusta pensaba que su suerte No podía ser más asiaga Su madre había muerto cuando era muy niña Su padre estaba desterrado Y ahora recibía un golpe que destruía Sus sueños juveniles Valiéndose de las relaciones influyentes Hizo poner en conocimiento del inca Su amarga situación Japaj Yupanqui, que en secreto guardaba aprecio al padre de Munaitica No obstante haberlo desterrado por malos informes que le dieron Y siguiendo el impulso de simpatía que la ñusta le inspiraba por su belleza y virtudes Quiso ayudarla Y sometió su raro caso al consejo de los amautas Los sabios del cosco Reunidos estos y previa deliberación Resolvieron que Munaitica Estaba obligada a cumplir Los dictados del destino Y unirse a un anciano de cabellos blancos Conocida la resolución de los amautas La ñusta exclamó Cúmplase la voluntad de nuestro padre el sol Y rompió en amargo llanto Los circunstantes empezando por el inca Y siguiendo con los sabios Se conmovieron Pero el corazón de un malvado Se llenó de alegría El general Kunturuma Poderoso jefe de los ejércitos del Tahuantinsuyo Estaba profundamente enamorado de Munaitica La había requerido de amores Y cuando se vio desteñado Recorrió a la astucia Y urdió aquella madeja Especie de telaraña En la que iba a caer la ñusta Como una mosquita Sobornó al adivino Para que dijera Que su destino sería casarse Con un hombre De cabellos blancos Y él Los tenía abundantes Por ser un viejo de 60 años Aún siendo fuerte Como un puma Influyó también Con gran tino y prudencia En el ánimo De los amautas Para que aconsejaran El cumplimiento del vaticinio Hecho por el adivino Y luego En aquel momento Con audacia temeraria Disfrazada de compasiva simpatía Se acercó respetuoso Al soberano Y le rogó Que otorgara A la bella ñusta El derecho De elegir su esposo Estaba seguro De ser elegido Él Porque En la última entrevista Que tuvo con la ñusta Le había dicho Que si lo aceptaba Por marido Conseguiría el perdón Inmediato De su padre Y que si lo rechazaba No volvería A verlo más Kapah Yupanqui Ajeno a los manejos Aviesos del Kunturuma Accedió a su insinuación Agregando Eres generoso Con la hija Como recto Y severo Fuiste con su padre Cuyos malos procedimientos Descubriste a mis ojos Y luego Dirigiéndose A la bella Y desdichada Munaitica Le dijo Te concedo El derecho De elegir Entre los hombres Que tengan Los cabellos blancos Al que tú quieras Por esposo Piénsalo bien Tienes un mes de tiempo Pero si quieres Puedes hacerlo Ahora mismo Munaitica Pensó en su padre Su deber Era salvarlo Iba ya decir Que estaba dispuesta A hacer la elección Cuando un chasqui Entró Inesperadamente Haciendo sonar Su pequeña Antara Se prosternó Con profundo Respeto Ante el soberano Y dijo Su mensaje Tus guerreros Que combatían A los Collas Han sido Derrotados Por Yigliekuma La noticia La noticia Produjo Una impresión De tragedia Era la segunda vez Que aquel guerrero Colla Derrotaba A las tropas Imperiales Su figura Había se presentado Rodeado Por un nimbo De misterios Y ahora Se agigantaba El inca Sereno Y majestuoso Ordenó General Kunturuma Cinco mil guerreros No han podido Derrotar A ese insolente Marcha en el acto Con diez mil hombres Y tráemelo Vivo O muerto Munaitica Sintió Que su corazón Palpitaba De felicidad Mientras El Kunturuma Salía Con el alma Envenenada Pocos días Después De que marchara Kunturuma Se presentó Ante el monarca Un chasqui Llegaba Casi agotado Por lo veloz De su carrera Y solo Tuvo fuerzas Para decir Único señor Kunturuma Ha sido derrotado Y muerto Por Yigliekuma Solo dijo esto Y cayó Sin sentido La serenidad Del inca Se turbó Un instante La situación Era grave Marcharía Él En persona Pero muerto Kunturuma Necesitaba De un general Muy capacitado Y enérgico A su lado Por su mente Desfilaron Varios nombres Y no quedó Satisfecho Luego Recordó A Tuyurmi Es decir Al padre De Munaitica Y sonaron En sus oídos Otra vez Sus palabras Últimas Soberano Mío Me destierras Y cumpliré Gustoso La pena Que me impones Un envidioso Me ha malquistado Ante tu majestad Soy inocente Sin embargo Te recomiendo A mi hija Munaitica Si alguna vez Necesitas De mis servicios Cuenta señor Con mi persona El inca Resolvió Recurrir A él Con la energía Que acostumbraba Dictó Las órdenes Necesarias Y al amanecer Del tercer día Se puso En marcha Al frente De cien mil hombres Iba acompañado De su numerosa corte Inclusive Las ñustas Más bellas Entre las que Figuraba Munaitica Cuando la princesita De crenchas negras Y ojos Aún más negros Grácil Como una vicuña Y linda Como una flor De zancayo Supo la muerte De Kunturuma No pudo contener Un grito De alegría Pero al tener Conocimiento De que su padre Idolatrado No solo Iba a ser rehabilitado Sino que el inca Había designado General De sus ejércitos Se entuplicose Su alegría Y su felicidad Habría sido completa Si hubiera podido Quitar de su mente El vaticinio Del huato En las llanuras De Ayahuira Se encontraron Los valientes Collas De Ligliguma Y los ejércitos De Kapah Yupanqui Diez veces Estos en número Una hora De recio combate Fue suficiente Para que las huestes Del inca Pusieran En franca Derrota A los collas Ligliguma Con un pequeño Grupo De los suyos Se refugió En la colina De Colqueparque El formidable Guerrero De Recia Con textura Y talla Gigantesca No daba Muestras De rendirse Aunque cuando Todos los suyos Habían caído Ya Pero un grupo De atletas Quechuas Encabezado Por el padre De Munaitica Lo hizo prisionero Y fue conducido Ante el emperador Todos estaban Ansiosos De conocer Al famoso Rebelde Y especialmente Las ñustas Pero no fue Posible Que saciaran De inmediato Tal curiosidad Porque tenía Cubierta la cabeza Y casi Todo el rostro Con un chullo Parado Frente al inca Produjo Una sorpresa Indescriptible Una mirada Fantástica Cuando se quitó El chullo Y vieron Que tenía El rostro Sonrosado Los cabellos Brillantes Y de un rubio Tan subido Que parecía De plata Como brillaba Aquella Abundosa Cabellera Con razón Le llamaban Ligliguma El de la cabeza Brillante Algunos Le creyeron Un dios De donde Había brotado Aquel raro Ejemplar Humano Tan distinto De todos Los habitantes Del Tahuantinsuyo El caso No podía ser Tan inverosímil Como a primera Vista Parece Al contrario Y pueden darse Hasta dos Explicaciones O fue Un fenómeno De albinismo De que se ocupan Diversas ramas De las ciencias Naturales Biología Humana Antropología Etnografía Etc O fue Un niño Que se quedó Rezagado De algún Grupo De normandos Que arribaron A tierras De nuestro Continente Antes de Colón Como opinan Algunos Historiadores Pero volvamos A la leyenda Cuando el guerrero Se quitó El chullo Exclamó Sé que voy A morir Y no pido Gracia Alguna El emperador Iba a pronunciar Su condena Inmediata Pero se contuvo Al ver Que Munaitica Se colaba Junto Al Yiglihuma Y con una tierna Y suplicante Voz le dijo Hijo del sol Soberano mío Piadoso señor Me concediste El derecho De elegir Por esposo Al hombre Que yo quisiese Siempre que tuviera Los cabellos blancos Y finalmente Su matica Pronunció Enfática Gran señor El hijo Al Yiglihuma El inca Bajó la cabeza Por un instante Podía desconocer Su propia palabra Sus ojos Brillaron En un relámpago Interior Y extendiendo Su brazo Exclamó Cásate pues Con Yiglihuma Y así Al poco tiempo Josco Celebraba La fiesta Del Intirraim Y la bella Ñusta Se unía Con el guerrero Que había sido vencido Por las fuerzas Del Tahuantinsuyo Y también Por las fuerzas Del amor Sahuasca D 놓 Warningsuyo Y también De la Biblia Los cabellos blancos De la Biblia Y también En un deprede Sin Con el deprede Gracias por ver el video